En nuestro segmento La Tribuna del Pueblo se denunció que en el Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León se estaban pidiendo bancas y computadoras para matricular a los alumnos. El vicerector de la institución educativa Leopoldo Chacín indicó de que en ningún momento las autoridades hacen estos requerimientos. La institución no está autorizada en ningún momento el pedido de Pupitres, no se ha hecho ninguna reunión. Básicamente muchas veces por servir a los padres de familia se hacen sacrificios, estamos construyendo Pupitres, sacando adelante aulas y básicamente decisión institucional no hay en ese sentido. Yo puedo certificar plenamente de que nuestro ejercicio no es. Hacemos pedidos a las instituciones, hacemos pedidos a los municipios, al Consejo Provincial, muchas veces donaciones de gente que tiene algún tipo de recursos económicos no hace donaciones. No se ha exigido ningún padre de familia. Si hay algún tipo son donaciones que ellos han hecho voluntariamente en vista de que nosotros para adaptarnos a la nueva ley de educación, abrir nuevas propuestas y le hemos dado la oportunidad. Hay muchos padres que de pronto nos dicen, mire, denos la oportunidad de estar en el colegio. Nosotros le hemos abierto las puertas, pero viendo la necesidad, si alguno de ellos quiso hacer una donación, pues bienvenido sea porque su hijo es el que va a aprovechar de ese. Así también la segunda autoridad del Instituto Tecnológico manifestó cómo se están preparando con respecto a los horarios que promueve la nueva ley de educación. En cuanto a la ley de educación, pues, de hecho hay cosas que nos afectan, pero nosotros aceptamos por el bien de la educación, pero también las autoridades a nivel gubernamental también no han tenido la precaución de que hay espacios reducidos, de que no hay áreas específicas para el trabajo docente, de que hay que planificar, pero sin embargo no tenemos un espacio virtual disponible. Nosotros sí tenemos unas áreas, pero con el número de docentes que somos se vería totalmente reducido. Vamos a tratar de adaptarnos en la medida de lo posible, pero en cumplimiento a la ley, en ese sentido. Estamos haciendo todas las modificaciones posibles con la finalidad de que de alguna manera los profesores también trabajen en un espacio bastante cómodo. Se está habilitando también porque ahora vamos a incurrir en más gastos en lo que tiene que ver a la alimentación, a permanencia, pero lo que es el cumplimiento de la ley estamos adaptando para poder nosotros hacer el tiempo que nos requieren y las horas pedagógicas que la ley nos exige. Gracias.